Hoy es el último de los encuentros, Laboratorio Pimex, algo que estuvimos organizando en conjunto con Globa, la Agencia de Inversiones de la Provincia, Municipalidad de Moreno. En este estamos justamente viendo el desafío de exportar, específicamente a Brasil. Tuvimos durante el año, empezamos por allá por febrero, fueron cinco encuentros y hemos sumado muchas empresas, un trabajo en conjunto que quiero destacar, tanto con Provincia, con Moreno, que hoy rinde sus frutos, participando de esta importante cantidad de empresas locales en este importante seminario. Vamos a seguir trabajando juntos, seguramente para el que viene, tenemos que diagramar cuáles van a ser las actividades, pero realmente nosotros vemos que tiene mucho potencial, tanto las empresas de Merlo como la de Moreno, y como decía, Argentina necesita salir a exportar, y nosotros podemos aportar desde la provincia, desde los municipios, y lo importante es que las empresas se acerquen. Siempre se puede vender, siempre se pueden abrir nuevos mercados, y siempre se puede mejorar en alguna medida, o evitar el mayor daño posible a nuestros productores locales, que son claves para que cambiemos esa lógica de ciudades de dormitorio, y empecemos a generar lugares de trabajo en nuestros propios distritos para nuestros vecinos.